Esto es en... ¿Vamos? Está grabando y se ve... ¿Se ve? Bueno, se ve bastante, pero bueno... Se sabe lo que se dice. Vamos a por ello. Está grabando... ¡Ay, qué asco, chaval! Bueno, chavales, pues como nos hemos enterado de que está prohibido bañarse en el Támesis, pues hemos tenido que hacerlo con nocturnidad y alevosía. ¡This is illegal! Esto va cada vez de mal en peor. Ojalá se lo lleve la corriente y sea la última vez que tengamos que hacer algo así. Por favor, no se ve. Es asqueroso. Lo más asqueroso que hemos hecho... Pero vamos, por diferencia. ¡Se nos ve! Se nos ve desde aquí. Bueno, chavales... A ver... ¡Hostia! Es que yo veo que ha hecho de mierda aquí. Es que está flotando... ¡Está flotando la mierda por aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga! ¡Abajo! ¡Una, dos y tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Es peor que bañarse en el Ganges! ¡Ay! 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 ¡Ay!